Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse. Bienvenidos a Profundizarse. El día de hoy estaremos hablando sobre manejo forestal sostenible y para ello me acompaña el día de hoy Román Loipols, quien es especialista en economía ambiental. Bienvenido, Román. Gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué es el manejo forestal sostenible. Muchas gracias. Un placer para mí estar hoy aquí. Bueno, el manejo forestal sostenible, como bien lo dice la palabra, integra el concepto de sostenibilidad dentro de lo que es el manejo forestal. Entonces incluye los ámbitos sociales, económicos y también ambientales dentro de lo que es la gestión forestal y tiene una componente intergeneracional también de decir que los bosques no los vamos a aprovechar solamente en esta generación, sino que tiene que haber a través del tiempo una resustitución para que garanticemos lo que es la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a largo plazo, así como la productividad. Román, ¿y cómo se trabaja este tema en Nicaragua? Bueno, realmente el manejo forestal sostenible está siendo llevado a cabo por diferentes entidades, entre ellos el sector público, el sector privado, pero yo creo que muy interesante aquí en Nicaragua es el concepto del manejo comunitario, que realizan las comunidades indígenas en los territorios indígenas, de hecho actualmente estamos realizando un estudio y aquí le traje los datos para verlo, estamos calculando el valor económico del carbono que está almacenado dentro de los territorios indígenas. En Nicaragua más del 50% de los bosques que existen hoy en día todavía están ubicados dentro del territorio indígenas, esos son también 32 de las 72 áreas protegidas que tenemos. Entonces, más al norte tenemos lo que son los bosques de coníferas, lo que yo les decía a los colegas economistas que no entienden mucho de la materia, los arbolitos de los arbolitos de navidad para que uno entienda y los bosques latifoliados que son de hoja ancha y estos almacenan diferentes cantidades de carbono, de toneladas de carbono por hectárea. En el caso de los latifoliados, nosotros estamos estimando un 63 toneladas de carbono por hectárea y en el caso de las coníferas, 24 toneladas de carbono por hectárea. Si uno entonces hace una valoración de cuánto vale realmente todo ese carbono almacenado dentro del bosque, en los territorios indígenas, nuestro enfoque fue decir, bueno, qué pasaría si este carbono es liberado. Y con un modelo que hemos calculado, los costos sociales, o sea, el impacto de que eso sea emitido a la atmósfera, de aquí al 2.300, nosotros pudimos estimar que realmente todos los bosques en territorio indígenas afrodescendientes de Nicaragua, su valor está entre 6.600 millones y 33 mil millones de dólares americanos, basándonos entre un costo social entre 14 y 72 dólares. Interesante todo lo que nos está mencionando, sobre todo los datos, Román, y por ello me gustaría preguntarte de qué manera las empresas, organizaciones y sociedad civil aportan al manejo forestal sostenible. Sí, realmente hay un grupo de sociedad civil que está trabajando, por ejemplo, con territorios indígenas que están manejando bosque, están las certificadores forestales, en el caso de Nicaragua tenemos el FSC acá, el capítulo nacional es el CONICEF, que está trabajando, por ejemplo, con los chorotegas en los bosques del norte del país. En el caso de las empresas, hay empresas de otros giros de negocio que han decidido incursionar en el sector forestal, y hay también empresas forestales que están realizando el manejo ya más con un objetivo comercial. ¿Se puede hacer mucho desde las empresas, desde las comunidades y desde el Estado para poder preservar nuestros recursos naturales? Realmente es un reto, no es fácil, casualmente ayer estuve en una reunión con ganaderos para ver de qué manera podríamos aumentar lo que es la cobertura forestal dentro de los potreros, y se levantó un señor, un colega, y decía, realmente él ya tiene una reserva privada, ha hecho reforestación y todo, pero le ha costado, ¿no? Y todavía siente que no ha obtenido un beneficio. Entonces, la respuesta es que a veces esos beneficios no son tan tangibles, ¿verdad? Porque, por el otro lado, nosotros hemos calculado el impacto que puede tener el no estar reforestando, ¿no? El tener los potreros pelados y eso, y ahí es donde uno ve la diferencia. Me gusta lo que estás mencionando, sobre todo el tema de la ganadería, porque aquí en Nicaragua, bueno, es un país donde se practica esta actividad económica o se vive esta actividad económica. ¿Cómo pueden hacer los productores ganaderos para poder trabajar de forma sostenible y poder combinar la ganadería con la forestación? Sí, realmente, tradicionalmente, podría decirse, ha habido ese paradigma de que los ganaderos y los conservacionistas se apuntan de dedo porque dicen, bueno, tú eres el malo de la película. Hoy en día ya vemos que cada vez más ganaderos se están sumando a la causa. Nosotros, en conjunto con los gremios ganaderos, hemos desarrollado una iniciativa que se llama Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación, que justamente busca eso, el diversificar las fincas ganaderas, por un lado. Por el otro, trabajar en el tema de la trazabilidad, es decir, cómo se puede producir la carne, la leche, sin que el ganado esté invadiendo bosques, sin que haya un avance de la frontera agrícola. Entonces, al tener estos espacios, estos espacios de contacto entre los grupos, vemos que hay objetivos en común y que ya se están cumpliendo. En otros países ya se ha logrado esta combinación y hemos visto que han obtenido éxito. Sí, realmente en la región, por ejemplo, en Colombia hay buenos ejemplos de esto, igual en otros países de la región. Al combinar los potreros y los árboles en un sistema silvopastoril, uno puede pensar en el beneficio inmediato, ¿verdad?, como es la infiltración del agua, como es la sombra para el ganado, pero también al establecer, por ejemplo, especies de árboles con semillas, puede haber alimento para el ganado. Y para finalizar, Román, ¿cómo está relacionado el manejo forestal sostenible con el cambio climático? Bueno, nosotros hicimos un análisis en Nicaragua, donde estamos proyectando al 2080, que puede haber aumentos en la temperatura promedio de hasta 4 grados centígrados, y en algunas regiones puede haber una disminución de las precipitaciones, de las lluvias, hasta de un 14%. Esto es un trabajo que está basado en 25 modelos climáticos mundiales, y la pregunta es, ¿qué tan preparado está Nicaragua para ese cambio climático? Se sabe que los ecosistemas, bajo un enfoque de adaptación basada en ecosistemas, pueden servir para que el sistema se adapte. Por ejemplo, si sube la temperatura y yo tengo un árbol en potrero, ese ganado ahí puede buscar sombra, y realmente eso le reduce el estrés y mejora su rendimiento de leche. Los eventos extremos, huracanes, ¿verdad? Si aumentan de frecuencia o intensidad, los ecosistemas trabajan como una barrera natural. Los sistemas de manglares, por ejemplo, en la costa, pueden evitar de que oleajes entren más tierra adentro. Entonces, los ecosistemas, en ese sentido, nos brindan una serie de servicios que nos van a ayudar a adaptarnos a estos cambios. Gracias, Román. Realmente es un tema interesante y se puede hacer mucho partiendo de acciones también en beneficio o en conservación a nuestros recursos naturales. En este caso, estamos hablando sobre la florán. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente me encantó haber conversado con vos y llevándoles esa información hasta sus hogares. Si usted es empresario, si usted es agricultor, productor, espero que les haya gustado las recomendaciones y la entrevista del día de hoy. Con esta información nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con mucho más. Después de este corte tenemos el segmento Innovarse. Quédese con nosotros.